de muchísimas leyes en contra de la violencia de género. Agradezcamos a la profesora, agradezcamos a sus estatuas vivientes que hayan tomado esta temática y que sean parte también de la lucha contra la violencia de las mujeres y también sobre la revalorización de las mujeres. Felicitarla porque a través de esto son muchos los jóvenes que enfocan sus energías en el arte, en poder ser parte de estas muestras, en ganar a lo mejor este concurso y no los vemos en la calle desperdiciando todo el potencial que tienen. Un aporte sin duda importantísimo para su departamento porque estoy segura que después de esto van a ser muchos los que van a querer ir a Oram a conocer las estatuas vivientes y por qué no generar una fuente más de turismo. Y ojalá, como decían recién, que esto se replique en muchos departamentos porque puede ser también una importante fuente generadora de trabajo. Así que felicitar a la profesora, felicitar a los alumnos y felicitar a las familias porque detrás de cada uno de estos chicos que compiten o cada uno de estos chicos que muestran su arte, hay una familia que los acompaña, como recién vimos acá, una familia que los acompaña, una familia que los apoya, una familia que los alienta a seguir. Así que esta muestra de estatuas vivientes tiene distintas aristas que tenemos que revalorizar, que tenemos que resaltar y que tenemos que felicitar y apoyar. Así que felicidades al senador Juan Cruz Curá, que fue el autor de esta iniciativa, a la profesora Ana Cecilia, a la estatua viviente que nos visitó, a la familia que nos visitó y ojalá que esto siga por muchos años más y extendiéndose en toda nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor senador por el Departamento General Martín Miguel de Güemes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.